Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de mi canal En esta ocasión el video es un poco especial Dado que he recibido un reto De Manny 424 Del Ice Bucket Challenge Así que ya lo he aceptado Y en esta ocasión lo voy a hacer Pero sin antes decirle que Ya doné Y voy a dejar la descripción Del website de la donación En mi canal, abajo en los comentarios Y también quiero decir que Nomino al Osito Kangri A Mr. Fifa HD Y para este reto También al Gamer Chapin Chalino También está nominado Y a Laure Azul, así que tiene 24 horas Para subir El reto a su canal Y pues todo lo vamos a ver Y también no se olviden de donar Bien, entonces Aquí está el hielo Para que vean que no Y lo voy a poner acá Mucho hielo Y aquí vamos Bien Y listo Ya Está frío Y listo